¡Suscríbete al canal! Voy a estar regalando un corrector de ojeras de la marca LA Girl que se llama Pro Conceal Este es mío también, o sea, voy a comprar uno y se lo voy a regalar Por cierto, yo esta base la uso en el tono Sand 60 y este la uso en el tono Porcelana Y voy a estar regalando unos polvos de Covergirl llamados Clean Matte Este es el mío, por cierto, es el que llevo todo el tiempo en mi cartera y yo uso el tono 525 Entonces, ¿cuál es la idea de este giveaway? Que yo considero que estos productos, estas marcas, estas líneas de productos Me encantan los tres, me encantan en combinación Y siento que le quedan bien a todo tipo de piel Más que todo si eres piel grasa como yo Te van a encantar estos productos Siento que con estos tres productos tú te puedes ver súper bien Puedes corregir tu piel por completo y crear una base para el resto del maquillaje Súper buenísima Porque para empezar, esta base tiene prebase, tiene factor de protección solar Y tiene una cobertura mediana que es súper fácil de colocar con la bombita Y dura todo el día Yo estoy encantada con esta base, es una de mis favoritas Si ustedes me siguen desde hace tiempo, pues sabrán que no les estoy mintiendo La idea es darle una buenísima prebase de bases, etcétera Después este corrector que también ustedes saben que me encanta un montón Corrige, ilumina, tiene buenísima cobertura Y es fácil de colocar Yo lo coloco con estos dedos en las zonas más oscuras debajo de mis ojos Y también a veces ilumino el puente de mi nariz Así que siento que después de esto, esto le va a quedar súper bien Y luego para sellar toda la base de tu rostro Estos polvos que me tienen encantada últimamente De los mejores polvos que venden aquí en El Salvador Los Covergirl Clean Matte Así que claro que voy a esperar a ver quién es la ganadora del giveaway Antes de ir y comprar Para poder platicar con la ganadora y ver qué tono es ella, ¿verdad? O sea, qué tono le voy a comprar de cada uno de estos productos Y darle justo los tonos que ella necesita usar Así que para participar lo único que tienes que hacer es Bueno, primero vivir en San Salvador O por lo menos poder recoger tu premio en San Salvador, El Salvador Segundo, debes estar suscrito a mi canal definitivamente También debes dejar abajo en los comentarios Cuál es tu nombre de Facebook y cuál es tu nombre de Instagram Si solo tienes uno de los dos, pues solo pon uno de los dos Pero si tienes los dos, pon los dos También debes darle pulgares arriba a este video Y debes seguirme en mis redes sociales Facebook e Instagram Te invito a que revises la información abajo de este video Donde voy a recopilar todo por escrito por si se te quedó algo Ahí escrito va a estar todo También va a estar la fecha de cuándo voy a estar realizando el giveaway Y quiero decirle a las personas que sí tienen Instagram Y que me siguen en Instagram Que voy a colocar una foto así Esta foto la voy a poner en mi Instagram Y entonces te invito a que busques esa foto Y abajo de ella etiquetes a dos amigas Pero dos amigas reales No pongan a Rihanna y a no sé qué artista O sea, no Pongan dos de sus amigas reales Abajo de la foto Para que ellas puedan conocer mi cuenta de Instagram Y seguirme La cosa es así Cuando yo haga la rifa en YouTube Se va a seleccionar un comentario al azar Si tu comentario sale elegido Pues eres la ganadora Tengas cuenta de Instagram o no Vas a ser la ganadora Simplemente tienes que estar suscrita Seguirme en Facebook Entonces yo te contacto Me pongo de acuerdo contigo en los tonos Y te doy tu trío de productos Pero si aparte de eso Tienes cuenta de Instagram Y me pones ahí cuál es tu usuario Y me estás siguiendo en Instagram Y en esta foto Has etiquetado a dos amigas Entonces aparte de esto Te vas a llevar un labial Que también va a ser uno de mis labiales favoritos Pero también a esa persona Le voy a dar opción de que elija Entre algunos labiales Así que en resumen Si me sigues en Facebook Y estás suscrito a mi canal de YouTube Puedes seguir los pasos que están abajo Para ganarte este trío de productos Especiales con tu tono de piel Pero si también tienes Instagram Puedes ganarte aparte de estas tres cosas Un labial Así que gracias Eso era todo lo que les quería decir en este video Soy Alisa Compras de El Salvador Gracias de verdad por seguirme Por ver mis videos Por siempre interactuar conmigo Y nos vemos en el próximo Adiós